Lo que sí quiero hacerles nada más referencia es la tremenda importancia que tiene en México el que podamos promover la ocupación que requieren todas estas personas para que se logre un bienestar, para que se logre una mayor contribución a toda la sociedad y todos podamos convivir en una manera más adecuada. Por ello, el que yo invite a todos ustedes a que hagan este esfuerzo por pensar, por valorar sus verdaderas posibilidades, por invitarles a que tomen riesgos correctos, es fundamental porque de esa manera es como estamos contribuyendo de mejor manera al bien común de nuestra colectividad, de nuestra comunidad. Tenemos que comprometernos a establecer medios para que nosotros mismos nos realicemos, por supuesto, pero tengamos la posibilidad de dar opciones para que muchas otras personas se puedan verdaderamente realizar. No podemos seguir descuidando las condiciones del planeta que sabemos que a todos nosotros nos afectan y por eso me permito invitarles muy seriamente a que se suben al Compromiso Social MX, que realmente ese es el compromiso que todos debemos satisfacer para poder dar una plataforma para el beneficio en general de nuestra sociedad y de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.